Vamos a empezar haciendo cuatro cadenitas con nuestro gancho y nuestro color base, que va a ser el rosa. Una, dos, tres, cuatro. Con estas cuatro, cerramos con la primera, con un punto de pisado. Ahora, para nuestra primera vuelta, subimos con tres. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer grupos de tres macizos. Si estas tres cadenas son el primer macizo, vamos a tejer el segundo. El macizo es de tres sacadas. Una, dos, tres. Otro macizo. Lazada. Y una, dos, tres sacadas. Bien. Para nuestra separación, hacemos dos cadenas. Tres macizos. Uno, dos, tres sacadas. Segundo macizo. Uno, dos, tres sacadas. Vamos por el tercer macizo. Uno, dos, tres. Tengo dos grupos de tres macizos separados por dos cadenas. Dos cadenas de separación. Y otra vez tres macizos. Uno. Uno. Uno, dos, tres. Tres. Bien. Aquí llevamos tres grupos. Uno, dos, tres. Y vamos a completar la primera vuelta con seis grupos de tres macizos separados por dos cadenas. Ahorita nos vemos. Aquí yo ya vengo tejiendo lo que sería el sexto grupo de macizos. Recuerden que son los macizos, son de tres sacadas. Uno. Se me acaba el estambre. La hebra, esta la vamos perdiendo. Uno. Dos. Nuestro tercer macizo. Uno. Dos. Y tres. Ok. Hago dos cadenas de separación. Y en la tercera cadena del primer grupo que hicimos, cerramos nuestra primera vuelta. Muy bien. La primera vuelta es la única vuelta que en las cadenas de separación es de dos. A partir de la segunda vuelta y durante todo el tejido van a ser tres cadenas de separación. Entonces, ¿con qué subimos? Subimos con tres cadenas. Una, dos, tres, tres cadenas. Que es nuestro primer macizo. ¿Sí? ¿Sí? Pero nos vamos a regresar porque aquí hay algo que no les dije. ¿Sí? Vamos a realizar el levantamiento del primer punto con relieve. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fíjense bien. Pasamos el gancho por atrás. Entramos hacia enfrente del lado izquierdo del punto. Empujamos el punto hacia atrás para sacar el gancho del otro lado. Ahí es donde tomamos nuestra lazada. Una, lo pasamos por enfrente, salimos hasta acá, lo pasamos enfrente, aquí queda, y hacemos una, dos y tres. Bien, nuestro primer punto alto. ¿Sí? Más bien nuestro primer macizo. Segundo macizo. Pasamos por el lado izquierdo del punto, lo empujamos para pasar por el lado derecho, tomamos lazada, y tres sacadas. Una, dos, tres. Tercer macizo. Lazada. Paso por atrás del tejido para pasar la punta del gancho al frente. Empujo el punto hacia atrás para tomar mi lazada, saco mi lazada, y empiezo a tejer macizo con una, dos, y tres sacadas. Muy bien. Aquí, como ustedes pueden ver, ya empezamos a dejar en relieve. Bien, cuando llegamos a la esquina, cada una de estas separaciones, nosotros vamos a tejer dos macizos. Una, dos, tres, ya había hecho la una, a ver, otra vez. Una, dos, tres. Segunda maciza. Una, dos, tres. Ahora sí, a partir de esta vuelta, y durante todas las demás vueltas, van a hacer una, dos, tres cadenas de separación, y en el mismo espacio de la esquina, tejo otros dos macizos. Una, dos. Recuerden que los macizos son de tres sacadas. Lazada. Y, uno, dos, tres. Así, ya empezamos nuestra siguiente vuelta, y ahora vamos a hacer puntos en relieve, tres, dos, tres. De la siguiente manera. Lazada. Pasamos por atrás el gancho para pasarlo por el lado izquierdo del punto, empujamos del punto para tomar la lazada, sacamos, ok, y tejemos. Una, dos, tres, sacamos, otra vez, lazada, paso por el lado izquierdo del punto, empujándolo para tomar mi lazada, ok, y tres sacadas. Nuevamente, paso por esta parte del punto, lo empujo, hago mi lazada, y otra vez. Una, dos, tres, sacada. Y ven cómo quedan ya estos en relieve, bien, llegamos a la esquina y tejemos dos macizos. Una, dos, tres sacadas, lazada, otro macizo de una, dos, tres sacadas. Muy bien, llegamos a la esquina, nuevamente, tres cadenas de separación, y dos macizos. Uno, dos, tres, voy a volver a tejer mis puntos macizos en relieve, ya nos vamos un poco más rapidito. Uno, dos, tres, otra vez, por aquí, empujamos, sacamos, hacemos lazada, la pasamos, uno, dos, tres, falta uno más, aquí, por aquí, entonces, lazada, uno, dos, tres, llegamos a la esquina. En la esquina, nuevamente, fíjense, lazada, y hacemos dos macizos. Uno, dos, tres sacadas del primero, lazada, y uno, dos, tres sacadas del segundo. Tres cadenas de separación, y otra vez en el mismo espacio, tejemos, dos macizos. Ok, llegando al grupo de tres, vamos a hacer macizos en relieve, para empezar a hacer esta curvita, y durante toda la vuelta. Terminando la vuelta, continuamos. Vengo terminando aquí la segunda vuelta, estoy en la esquina, donde estoy tejiendo, uno, dos macizos, tres cadenas de separación, dos macizos, y me estoy acercando a el punto donde inicié la vuelta. Ok, ya estoy haciendo el segundo macizo, de la segunda parte de la esquina, con mis tres cadenas de separación. Estoy llegando aquí, que es en donde nosotros iniciamos las vueltas. Vean ustedes, vamos a terminar con un punto deslizado, aquí en la tercera cadena, si es, uno, dos, tres, si, bien, aquí en la tercera cadena, yo pongo mi gancho, y hago un punto deslizado. Bien. Ahora, como se dan cuenta, aquí está el centro. Vamos a ir subiendo aquí el primer punto, siempre nos va a quedar en el centro. Después les diré, para qué nos va a servir, que sea de esa manera. Bien, ahora, ¿cómo vamos a seguir subiendo? Este es nuestro punto, que está hecho de puras cadenas. Tenemos, estamos en la parte donde todo va en relieve. Entonces, ¿cómo lo hacemos para hacer en relieve? Para la tercera vuelta, y todas las vueltas que tengamos que hacer. Fíjense bien, tenemos el gancho en esta posición. Tantito atrás, para pasar por, de este lado del punto, empujamos, ¿sí? En esta parte de acá atrás, tomamos la lazada, jalamos el estambre, y lo sacamos para arriba. De esa manera, nosotros ya empujamos el punto para atrás, y le estamos dando la profundidad de relieve. Entonces, es, uno, dos, tres, tres cadenas, que viene siendo aquí, mi primer punto. Este fue de tres cadenas, este de aquí, es de tres cadenas, y tres cadenas. Eso siempre van a quedar en esta posición. Y vamos a empezar la tercera, la tercera hilera, la tercera carrera, la tercera fila, la tercera vuelta. Para mí son vueltas. Bien, entonces, lazada, y vamos a hacer un macizo en relieve. Entonces, metemos el gancho de este lado, fíjense bien, ¿dónde estamos? Aquí, este es el punto, ya hicimos este. Ahora vamos a continuar con el siguiente. Entonces, pasamos de este lado del punto, lo empujamos, para tomar acá nuestra lazada, sacamos, muy bien, así es como hacemos los macizos en relieve. Y con esto, nos van quedando, los puntos, como, la muestra de nuestro abriguito, vamos a ir quedando bien. Vamos tejiendo todos los macizos en relieve. Acuérdense que los macizos son de tres sacadas. Necesitamos que sea así, porque si hacemos únicamente punto alto de dos sacadas, se nos va a deformar el abrigo. Entonces, miren, de esta manera, nosotros estamos poniendo aquí, los puntos, que van quedando ya en relieve, ¿sí? que es parte de la figura. Llegando a la esquina, ¿sí? Nuevamente son dos macizos. Uno, son de tres sacadas, recuerden, dos, tres cadenas de cerdo, separación, ¿sí? Y ahora, otra vez, dos macizos, uno, dos, tres, 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 ya queda nuestra esquina. Nuevamente, llegamos a donde hay puntos, todos en relieve, todos los macizos en relieve. uno, tres, uno, dos, los, diez, tres, tres, cuatro, uno, 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 una, dos, tres, continuamos hasta que se nos terminan los macizos que nosotros ya hemos tejido en relieve y en la esquina nuevamente dos macizos, tres cadenas de separación, dos masazos y aquí vean ya se está haciendo el dibujo del motivo que nosotros le vamos a poner a este abrigo, termino la vuelta y seguimos platicando aquí vengo ya cerrando lo que es la tercera vuelta, ya hice la esquina que es de dos macizos, tres cadenas de separación, dos macizos y miren ustedes, continuamos tejiendo los macizos en relieve hasta llegar a lo que fueron las tres cadenas de elevación que hicimos nosotros en relieve que sustituyen al primer punto que son estas aquí está mi cadenita número tres entonces aquí nosotros hacemos un punto deslizado nuevamente vamos a elevarnos pasando el ancho por aquí, empujando las tres cadenas tomamos la lazada hasta sacar el punto de esta manera para iniciar nuestra cuarta vuelta y esto va a ser con uno, dos, tres cadenas de elevación nuevamente donde hay macizos vamos a hacer macizo en relieve llegando a la esquina ponemos dos macizos, tres cadenas de separación y dos macizos y continuamos tejiendo macizos en relieve así vamos a tejer durante doce vueltas que es nuestro de nuestro color base y yo voy a continuar tejiendo hasta la vuelta número doce y ahorita nos veremos cuando hayamos terminado doce vueltas de macizos en relieve y les platico lo que continúa aquí ya vengo terminando la vuelta número doce ha sido un poquito trabajoso pero ya llegamos aquí venimos haciendo macizos en relieve aquí ya damos unos cuantos puntitos para terminar la vuelta número doce y vamos a hacer una vuelta más pero vamos a cambiar de color entonces son doce vueltas en el color base que en este caso es el color rosa porque es un abriguito para una nena y el siguiente color que yo voy a utilizar es el color blanco que ya vengo aquí ya no tengo me toca unir uno dos tres uno con punto deslizado una cadenita de subida para asegurar cortamos y aquí queda bien entonces vamos a realizar la unión yo lo hago de la siguiente manera primero hago un nudo con el hilo que estoy incorporando un nudo sencillo así nada más como pasadito sin apretar mucho tomo la hebra del hilo base jalo para quedar hasta el bajo que quede yo en la mera punta y ahora sí ahí es donde aprieto y ya nada más hago un nudo más para que quede seguro ok entonces fíjense bien como lo vamos a hacer pasamos el gancho aquí abajo esta es la el punto que hacemos con las cadenas de elevación si pasamos empujando el punto tomamos la lazada y ahora sí tenemos ahí ya nuestro punto jalamos nuestras hebras para que hay como que se desenfoca la cámara a ver esperen ok entonces metemos el gancho por nuestras cadenas de elevación como si fuéramos a sacar uno tomamos el hilo para hacer la lazada y ya tenemos aquí nuestro primer punto subimos con tres uno ay que está apretado uno dos tres ya hice mis cadenas de elevación con punto en relieve ahora vamos a ir escondiendo los puntos como los esconde tomamos el siguiente vamos a hacer una vuelta completa en el hilo de contraste que en este caso es el blanco entonces ahora estos dos los pasamos para atrás y cuando terminemos la labor los escondemos sale ahora vamos a tejer una vuelta más recuerden que estamos haciendo macizos en relieve el macizo es una basta rodeamos el punto para tomar la lazada y dejar el punto en relieve uno dos y dos así son los macizos y así nos vamos toda 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 la vuelta es la vuelta número 13 ahorita nos vamos vengo terminando ya la vuelta con el color de contraste muy bien este ya fue el último macizo uno dos tres subo saco eva con un punto deslizado ok y ya con esto vean ustedes de esta manera es un hexágono que fíjense como vamos a doblar esta parte que es la parte que tiene las cadenas de elevación lo doblamos ya una vez dobladito buscamos de tal manera que nos quiere de esta forma aquí ya lo doblo aquí ya lo doblo muy bien y entonces fíjense un poquito necio necesitamos acomodarlo 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 y vamos a acomodar las piezas de tal manera que ya dobladas aquí está mi obra donde mi ok entonces ya dobladas nos quede una L si miren qué bonito está quedando nuestro punto fueron una dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez once doce vueltas en color base y una vuelta en color de contraste así es como queda la pieza para poder armar el abriguito vamos a necesitar otra pieza igual si entonces aquí está aquí están mis elevaciones si entonces la doblo de la misma manera quedando ahora a la inversa y empiezo a armar el abriguito bien así queda este es uno y este es otro ok bien entonces probablemente yo deje de este largo la manga y nada más le ponga aquí un adorno y lo que es en el en el frente bueno primero estas los tenemos que unir una vez que lo unamos vamos a continuar y continuamos aquí abajo es son cinco vueltas más para este para darle y hay que hacerle un cuellito voy a hacer eso voy a unir y voy a tejer las cinco vueltas de aquí abajo sale ahorita nos vemos miren aquí ya lo uní así es como quedó de esta parte de esta parte entonces como pueden ver aquí está la otra mitad esta hay que unirla aquí para hacer el cuellito junto con la otra del otro lado entonces va a quedar así nos guiamos una dos tres cuatro cinco en esta parte de aquí subimos y en esta parte de aquí lo voy a juntar y lo voy a coser todo hasta la orilla llegando a cada una de las orillas aquí ya nada más un rematito un adornito y la manguita ya queda si aquí está un poco cortito en la parte de de este del pechito si le vamos a hacer cinco vueltas más sale y pues bueno continuemos miren ustedes aquí yo ya uní lo que son las manguita para los hombros aquí es así es como queda la unión así se ve y queda aquí ya quedó la manguita quedó de muy buen largo entonces aquí parece que ya nada más le voy a hacer una vuelta más si aquí ya quedó el cuellito listo para montarlo y hacerle su este pues unas dos vueltas más de la puntada que arma bastante bien ya quedó unido como ya hemos dicho y he tejido una dos tres cuatro cinco si esta es la de el tejido de acá entonces una dos tres cuatro cinco y estoy terminando la sexta para dejarlo así vean ok entonces termino de tejer esta y ahora y nos vamos al cuello vale vamos a seguirle tejiendo aquí al detalle son unos cuantos puntitos más nada más y ya terminamos bien perfecto aquí tenemos el estambre la cámara está pisando la cámara está pisando la cámara está pisando no podía ok aquí ha dado la cámara está pisando ya que se hace. se hace el último nos vamos a poner las de la cámara está pisando y tres lo hacemos siempre que finalizo yo una labor, le hago una cadenita, para apretarlo y me agasto y perito y pinto los sacadores esto ya queda aquí lo vamos armando miren como queda de arriba así queda aquí fue la unión en estos de aquí, ponemos dos y aquí en medio ninguno, son dos del lado derecho y dos del lado izquierdo entonces, y así continúa así es como queda lo que estamos tejiendo es un abriguito de doble vista queda muy bonito ahora vamos a montar los puntitos para que queden el cuellito vamos a empezar a montar el cuello vamos a tomar esta por el frente de los surquitos estos que hemos hecho con el dibujo del punto y fíjense bien aquí nosotros vamos a tomar nuestra hebra la dejamos doble un ratito un ratito así fíjense bien lo que yo hago tomamos nuestra hebra así y subo con las dos hebras hago una dos dos y tres cadenas y tres cadenas ya que hice las tres cadenas y que no se despanturra como se me acaba de despanturrar lo que hicimos aquí vamos a componerlo ya lo que hicimos aquí vamos a componerlo lo que hicimos ya recuperamos todo aquí hay algo que no debe ir que no debe ir está perfecto entonces tenemos montado nuestro me dan de cuenta que no pasó nada aquí ya tejimos uno dos y tres este es nuestro punto esta después ahorita la vamos a cortar seguimos montando uno ok estamos más estando más estando ok y aquí nos vamos a ir toda la parte de enfrente del del abriguito miren estamos tejiendo esta parte de enfrente lo estiro para que vean por donde estamos empezando a voltar aquí está uno aquí está por este lado por este lado es por el que yo estoy empezando a montar ¿sale? ok y continuo nos vamos a seguir tejiendo todo el contorno hasta llegar al hombro y cuando lleguemos a esta unión que es la parte de la nuca ahí vamos a empezar a hacer unos aumentos ahorita les digo vamos llegando ahí vamos a seguir nosotros haciendo nuestro punto y en cuanto lleguemos a la nuca ya ya venimos llegando a la división que les platiqué entonces aquí estoy haciendo el último macizo que tenía yo en la vuelta me va a quedar la ventanita de la esquina y entonces en esta ventanita en lugar de tejer dos voy a tejer tres tres macizos ¿sale? hay las cebras metichas hay las cebras metichas dos normalmente debería tejer dos como lo hicimos en el este en la parte de abajo del del abriguito pero como vamos a hacer una capuchita que va a caer entonces vamos a ir aumentando un macizo en cada vuelta entonces aquí en lugar de dos voy a tejer tres y lo mismo en el otro cuadrito tres hacemos debajo de la hebra metiche y en cada cuadrito hicimos uno, dos, tres uno, dos, tres continuamos hasta el final de la vuelta y ahorita les platico como hacemos la segunda aquí ya vengo terminando la primera vuelta del cuellito vengo llegando a la esquina este es el que hago sobre el último macizo nada más me queda la esquina y lo vamos a hacer de esta venta uno, tres aquí en este cuadrito solo haremos dos uno y dos bien en la segunda vuelta tanto para el cuello como para la parte baja del abriguito vamos a hacer un pequeño truco que les voy a enseñar ahorita para que nosotros podamos ir respetando todo lo que ha sido nuestro tejido nosotros hemos tejido de manera hexagonal en dos piezas y nos ha quedado como siempre hemos tejido por el mismo frente nos quedaban todas de esta manera ahora fíjense como están quedando acá en esta primera vuelta todas todas las cadenitas van para acá y en esta van para acá ven como cambia el sentido de las cadenas si estas cadenas van para acá y estas cadenas van para acá y ahorita les voy a enseñar como es que se puede lograr y de este del lado de atrás se ve todo parejito como si nosotros hubiéramos tejido en circular pero realmente estamos tejiendo en recto bueno regresamos a la punta de acá entonces nosotros llegamos al final con un masito bien muchas cosas son de las que siempre hacemos elevación tres cadenas uno pero nosotros nos regresamos dividen esta porque lo vamos a hacer en relieve entonces normalmente nosotros tomamos el gancho con la punta hacia abajo y ponemos el dedo arriba tomamos nuestra lazada y así es como jala así es como hemos tejido todo esto pero para la segunda vuelta y si no te acomoda de esta forma puedes continuar con la anterior pero entonces vamos a tomar el hilo por abajo ahora fíjense bien como tome el gancho el dedo pulgar es el que está arriba si jalo la hebra si y aquí empiezo a tejer una una cadena fíjate y dijimos que tomamos por este lado y dijimos una dos y tres esa es mi primer macizo ahora vamos con el segundo si sigo teniendo el gancho ya no apunta para enfrente apunta hacia mi si tomo mi lazada bajo aquí al a los macizos de la primera vuelta entro por un lado para empujar al macizo y poderlo rodear jalo tomo mi lazada y acuérdense que el gancho se está dirigiendo hacia mi me apunta hacia mi la punta y está hacia abajo de esta manera saco uno saco dos y saco tres nuevamente fíjense como estoy tomando el gancho rodeo para la lazada llevo al gancho abajo y rodeo el punto de la vuelta de abajo para hacer mi macizo en relieve saco mi lazada y remato uno remato dos remato tres si y así le vamos dando exactamente el mismo dibujo nos queda muy parejito si lo podemos si lo tejemos así si no te acomodas de este modo y forzosamente tú lo tienes que tomar así no hay problema puedes hacerlo simplemente va a tener una pequeña variación a la vista se va a ver diferente no mucho y se los dejo a su gusto yo les quería enseñar este truquito para quienes quieran continuar sale entonces nosotros seguimos aquí tejiendo tejiendo y tejemos nuestros macizos hasta llegar a la parte de la nuca ahí vamos a hacer nuestra nueva nuestro nuevo aumento de la nuca para hacer más caído el gorrito y ahorita que lleguemos ahí nos vemos sale ok vamos a seguir tejiendo aquí vamos llegando a la parte del centro a la parte de la nuca ven ustedes sigo haciendo yo los macizos en relieve si aquí llegué a la parte del cuadrito si aquí tengo tres estos dos son sencillos y en el último hacemos el aumento hacemos uno doble si entonces este lo tejo sencillo uno dos tres el que sigue lo tejo sencillo en relieve y aquí en el tercero voy a hacer dos hago uno y ahí mismo en este mismo el segundo el segundo bien esto fue de la primera parte en la segunda aquí están los tres del cuadrito en este primero voy a tejer dos dos macizos en relieve y todo esto ya lo tejo normal hasta terminar el cuello para la otra punta ok y cuando nos regresemos y lleguemos siempre en el centro este de aquí siempre va a llevar dos y de este lado dos siempre vamos a aumentar dos puntos cada vuelta en la parte de la nuca sale y así vamos a tejer durante 20 centímetros que es el alto que le vamos a dejar a nuestro gorrito para la capucha del abriguito sale bueno continuemos nos vemos dentro de 20 centímetros de tejido miren estoy tejiendo ya la vuelta número 18 de la capucha que le vamos a poner al gorrito y ahorita les digo cómo vamos a unirlo miren aquí venimos ya estos son los últimos puntos que estamos haciendo de esta vuelta y ahorita les muestro este abrigo va a quedar de doble vista así es que lo van a poder lucir tanto de un lado como del otro y le podremos poner los adornos que quedan aquí ya estoy llegando a la orilla me quedan estos dos puntos muy bien que es uno y el de la orilla que también lo agarro aquí dos tres ok entonces miren ustedes aquí está la una esta fue la última fila blanca que nosotros hicimos que es esta que viene la última fila entonces pues vamos a contar aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez siete dos tres tres catorce quince seis siete dieciocho son dieciocho vueltas las que tenemos del gol vamos a abrir un poco la toma para que vean como lo estamos haciendo así aquí vienen todos los aumentos que hemos hecho en el centro de cuando montamos los puntos aquí en el cuello y les voy a enseñar cómo se ve así miren 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 si lo quieren dejar así abierto lo pueden hacer nada más que aquí para evitar este esta a mí se me torció porque yo tengo muy apretado esta 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 estambre entonces aquí no háganle una vuelta de punto cangrejo o de medio punto y ya quedó y del otro lado pues exactamente lo mismo y queda muy abrigado del cuello muy muy padre lo voy a voltear para que vean cómo se ve así es como se ve el cuellito ya sobre la espaldita se ve muy bonito quien lo quiera dejar así de esta manera está perfecto los que quieran seguir conmigo vamos a hacer lo siguiente aquí está donde fue nuestro último punto vamos a agarrar una hebra bastante larga porque con esta misma vamos a vamos a coser el gorro entonces fíjense cómo lo vamos a hacer adiós y acabo y acabo de agarrar las tijeras fueron hasta el fondo perdón entonces ya agarramos aquí nuestra hebra larga 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 y aquí la cortamos aproximadamente corte unos cuarenta centímetros de largo y lo vamos a montar en una de nuestras agujas y aquí está ¿qué pasa? y ya quedó entonces del lado de los surcos doblamos así se ve fíjense así de este lado son surcos de este otro lado son surcos y así lo vamos a hacer entonces fíjense bien punto orillo con punto orillo y ya los juntos muy bien y nos vamos a ir tomando la siguiente cadenita que es esta con la siguiente cadenita que es esta 2 con 2 y ahí listo luego la que sigue con la que sigue así es como lo vamos a ir uniendo en esta puntada para este tipo de de unión queda perfecto y así nos vamos a ir todo todo hasta que acabe conforme vayan avanzando van a ir viendo como se ven las uniones y esta técnica es muy buena porque miren esta es una manga así es como se ve y como todos son surcos 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 aquí queda un surco pues se repara así es como nosotros vamos a cerrar así es como nosotros vamos a cerrar así es como nosotros vamos a cerrar bien esto es como nosotros vamos a cerrar el gorrito para que quede nuestra caperuza nuestro gorrito miren como va a quedar por los aumentos que hicimos esto va a quedar en piquito y aquí le vamos a poner un pomponcito para adornar el abriguito en lo que es este cuellito para poder borrar este torcido que tiene aquí vamos a montar medios puntos y vamos a hacer tres vueltas ahorita que terminamos nos platico como ¿sale? vamos a cerrar ahorita miren aquí vengo terminando el gorrito así es como ya queda la unión del gorrito así queda y terminamos aquí en la punta esta hebra yo la estoy dejando porque aquí es donde vamos a asegurar el adorno que le pongamos yo le voy a poner este que no el pomponcito ahorita les digo como los hacemos si va a estar bien ahora fíjense bien vamos a montar los puntos para lo que va a ser la parte de enfrente de la capuchita entonces tomamos nuestra hebra y miren me vengo aquí aquí está esta es la parte del la parte de este ¿cómo se llama? de uno de los delanteros y aquí empieza el gorrito bien voy a tomar este la última vuelta blanca aquí si este aquí no los voy a montar los voy a montar acá en donde fue la primera vuelta del gorrito entonces meto mi gancho ya asegure entonces por cada uno de estos niveles que nosotros cada surco vamos a hacer dos puntos bajos ¿sale? entonces vamos a ir ocultando y hacemos dos aquí uno vamos ocultando la hebra dos me paso el que sigue flojito flojito uno dos me paso al que sigue uno dos y en el que sigue así montando todos los puntos uno y dos nos vamos a ir todo el alrededor del gorrito aquí todo el alrededor hasta el otro lado que es hasta acá ¿sí? y vamos a hacer en total tres vueltas ¿sale? aquí ya ya sigo montando y bueno nos vemos ahorita dentro de tres vueltas un dos ya que sigue muy bien ahorita nos vemos que acabamos de las tres vueltas de medio ¿sale? ok miren aquí ya venimos terminando las cuatro vueltas estas son las cuatro vueltas que le hicimos al capuchoncito del abrigo aquí le vamos a poner otro adornito y ahora vamos a lo que sigue le vamos a poner fíjense aquí en este nada más le vamos a hacer para el adorno le vamos a hacer dos vueltas de esto mismo de este de medio punto aquí nada más pero esto se lo vamos a poner en color rosa y vamos a empezar desde aquí arriba empezamos montamos uno dos y en el otro lado una y dos y da y vuelta nada más ¿sale? bueno sigamos terminando vamos vamos a